Muy buenas, estás en Gavitutos. En este video te queremos mostrar qué es el permiso ETIAS. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a la web principal que es etiasvisa.com.es Y cuando estemos dentro de esta web principal, lo primero que nos encontramos es la información y nos dice ETIAS el permiso de viajes para Europa, sistema europeo de información y autorización de viajes. Infórmese de las últimas novedades y todos los requisitos para cumplir con el sistema europeo de información y autorización de viajes ETIAS. Aquí encontrará todo lo que necesitas saber sobre ETIAS. Vamos a bajar un poco hasta donde dice qué es el permiso de viaje ETIAS. ETIAS, por sus siglas en inglés, es el nuevo sistema de información y autorización de viajes. La Unión Europea ha creado este sistema para los ciudadanos de países que actualmente están exentos de visa para visitar el espacio Schengen. Uno de los objetivos principales es que el permiso ETIAS contribuya a la seguridad de las fronteras europeas. Este permiso de viaje europeo facilitará la identificación de posibles amenazas y riesgos asociados con las personas que desean viajar a cualquiera de los países de la zona Schengen. También hay otra información, no la vamos a detallar. De igual, recuerda que el link lo vamos a dejar en la descripción del video para que tú puedas a profundidad poder estudiar este tema. Lo que vamos a informar te va a ser un poco más por encima para que puedas tener la información base. Más abajo nos dice ETIAS no es una visa, es una autorización de viaje y nos explican el por qué. ETIAS es un permiso de viaje para ciudadanos de terceros países que se encuentran exentos de visa para viajar a los más de 20 países del espacio Schengen. El permiso ETIAS se ha creado para aquellos viajeros de alrededor de 50 países que no requieren visa para las naciones del área Schengen de Europa. ¿Quién tiene que tramitar la autorización europea ETIAS? La autorización de viaje ETIAS ha sido creada para ciudadanos de terceros países exentos de visa para viajar a la zona Schengen. En este momento hay más de 50 países elegibles cuyos ciudadanos deberán tramitar en línea la autorización ETIAS. Si seguimos bajando, se nos comparte una tabla donde nos dicen países de origen del viajero, países ETIAS. Aquí hay varios países, no los vamos a detallar todo para no alargar tanto este video. Seguimos bajando un poco más y nos dicen países europeos que exigeran el permiso de viajes ETIAS. La autorización de viaje ETIAS será obligatorio para viajar a los países del espacio Schengen, así como Bulgaria, Chipre y Romania, puesto que están en proceso de unirse al espacio Schengen. ¿Cómo funciona ETIAS? El sistema ETIAS analizará a los pasajeros que lleguen al espacio Schengen desde terceros países, como protección contra posibles amenazas y para garantizar la integridad de las fronteras exteriores de Schengen. Los datos se recopilarán y evaluarán antes de que los pasajeros viajen a Europa. Aquí hay un pequeño gráfico donde nos muestran lo que es el guía paso a paso para viajar a Europa sin visado con ETIAS. ¿Qué bases de datos de seguridad comprueba ETIAS? La información presentada a través de la solicitud de excepción de visado ETIAS se compara automáticamente con varias bases de datos penales de viajes e informativos. Se consultan los siguientes sistemas. Sistema de información de Schengen, sistema de información de visados, lista de vigilancia de ETIAS, EURODAC, sistema de entradas y salidas, EUROPOL, sistema europeo de información de antecedentes penales y EULISA. Los principios rectores del reglamento ETIAS. Estos son los principios fundamentales establecidos por la Unión Europea. ETIAS debes saber. Asequible, rápido y sencillo, efectivo, claro y justo. Asequible para presentar la solicitud en línea. Los interesados deberán pagar una tarifa única prudencial utilizando una tarjeta de crédito débito. Rápido y sencillo. Completar la solicitud no llevará más de 10 minutos y en más del 95% de los casos se recibirá la aprobación automática. Efectivo, toda la información proporcionada se cotejerá con numerosos sistemas de datos de la UE, incluyendo EUROPOL e INTERPOL. Claro y justo, en los casos en que se deniegue la autorización, se deberá informar al solicitante dentro de las primeras 96 horas. Los solicitantes siempre tendrán derecho a apelar las denegaciones. ¿Cuándo será el permiso europeo ETIAS un requisito obligatorio? ETIAS fue propuesto por primera vez en 2016 por la Comisión Europea y establecido formalmente en septiembre del 2018 por el Reglamento de la UE 2018-1240 del Parlamento y del Consejo Europeos. ETIAS estará operativo a partir del 2025. Todavía no se ha anunciado la fecha exacta del inicio. Este sitio se actualiza con regularidad para reflejar las últimas noticias de la UE. Y como puedes ver aquí, de una manera resumida, te hemos permitido tener toda la información de ETIAS y acerca de este permiso de viaje. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Recuerda que el link lo vas a encontrar en la descripción de nuestro video. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!